Música Para resaltar tu pómulo Sencillamente te aplicas iluminador en esa zona Voy a utilizar esto Música E inmediatamente tus pómulos van a resaltar Música Si tu frente es cuadrada, muy pronunciada o hacia atrás Nos aplicamos iluminador en esta zona Y va a dar un efecto como que nuestra frente en esta parte va hacia adelante Música Música Para acentuar esta área después de que nos hemos aplicado el contorno oscuro Aplicamos debajo del hueso de las cejas En todo el arco Iluminador blanco Y con él acentuamos esta área de nuestros ojos Música Para corregir mi nariz La aplico Aplico corrector O iluminador Música En el puente de la nariz Música Siempre debo iluminar los surcos de mi nariz Música Y la comisura de los labios Música Este efecto lo que va a hacer es que mis labios no se vean caídos Y este que mi cara se vea con más simetría Música Música Si tengo mi barbilla muy pronunciada o muy grande o muy larga Me coloco corrector Música O bronceador Oscuro en esta zona Pero si la tengo pequeña y quiero que sea un poco más Me lo aplico acá Música Esto hará que mi cara se vea más alargada Ahora vamos a difuminar todos estos colores Uno de los grandes secretos Es no mezclar el contorno Con el iluminador Música 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 Otra forma de difuminarlo es con esponjita Música Una vez difuminado Los productos Miren La diferencia de mi cara Partes más pronunciadas como mis pómulos Otras mucho más disimuladas Y perfiladas Como Mis mejillas Mi cara se ve mucho más filena Y ahora procedemos A aplicarnos la base Con una base Música Música Con una base como esta Música Me voy a aplicar El maquillaje Música Música Con una mofeta Así Música No me gusta Aplicar Mi maquillaje fluido Punteando en varias partes de mi cara Porque no sé si es a mi sola Pero me da la impresión Que por más que tú Después Intentes que no te queden manchones en la cara Te terminan quedando Porque el maquillaje se va secando De un lado mientras te lo aplicas en otro Y no queda igual Y así quedó mi cara Después de contornear Iluminar Y aplicar mi maquillaje Música Ahora voy a sellar Con polvo traslúcido Música 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 Ahora vamos a intentarlo Con maquillaje En polvo Música Música Hago exactamente lo mismo Música 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 Para adelgazar Música Para hacer más pequeño El espacio de mi cien Y en mi ojo Música Música Para hacer más pequeña Música Mi frente Cuando la tengo Muy cuadrada Muy grande O hacia atrás Música Música Cuando quiero Disimular la papada Música 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 De mi cara Y cuando quiero Adelgazar Música 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 Música